Expedientes Network, el nuevo Superman. Como ya sabemos, tras los sucesos del nuevo inicio de DC llamado Reveal, contaremos con un nuevo Superman. Y aunque aún no ha salido al mercado oficialmente, está dando de qué hablar, porque será una versión china del hombre de acero. Su lanzamiento es para este 15 de julio. Este título es obra de Gennel Aung-Yang en el guión y Víctor Podkachevi como dibujante. Su nombre real corresponderá a las iniciales KK. Se trata de Kenan Koma, posiblemente con el fin de asemejarlo al original Clark Kent. La letra C no tiene equivalencia en el idioma chino. Además, debería ser fácil de pronunciar y recordar por los lectores occidentales. La forma en que se pasará la batuta aún no está muy clara, pues en los previos de Reveal se dio a conocer que habrá una serie dedicada al Superman tradicional. Es posible que los dos conviven en el mismo universo como lo fue el reino de los Supermanes a mediados de los 90, cuando teníamos cuatro Supermanes en las páginas DC. ¿Y tú qué esperas para poder conocer las nuevas aventuras de este personaje? ¡CelandД! ¡CelandD! ¡Cトラ Genn. ¡Cort curiosidad! ¡Cort curiosidad! ¡Cort curiosidad! ¡Cort curiosidad!